No quisiera ni pensar, que hubieras ido de mí Cuántas cosas yo sufrí, porque siempre me acasé, por mi culpa Mi error me conocí, y por eso vengo a ti Nuevamente me enseñé, de gran tal esplendros, con un reloj de loco Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, te pido tu perdón Perdóname, perdóname Restáurame No quisiera ni pensar, que hubieras ido de mí Cuántas cosas yo sufrí, porque siempre me acasé, por mi culpa Mi error me conocí, y por eso vengo a ti Nueva muerte me enseñé, de gran tal esplendros, con un reloj de loco Perdóname, perdóname Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, me pido tu perdón Perdóname, restáurame Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si es en él tu esperanza Si caminas en la luz Si eres toda tu confianza Nunca no temerás Nunca nada en el mundo Nunca en el mal verás Nunca muerte tendrás Yo sé que mi Jesús Nunca me desampará Yo sé que en mi dolor Fortalece mi alma Mientras viva yo aquí Él será mi esperanza Como en mi mocedad Él conmigo estará Él será mi esperanza En mi infancia soñé Que moraba en la gloria Me dio en mi juventud Una eterna memoria Yo algún día le veré Como dice la gloria Y por eso en Jesús Nunca es triste vivir Nunca es triste vivir Si es en Cristo tu vida Si en las pruebas hay paz Cielo endulza tu vida Llenando de caridad Tu alma cuando afligida Y ahora ante la piedad Él te consolará Te necesito Te necesito Dame fuerza Dame fuerza Para llevar Tu palabra Señor Este mundo Necesita a Cristo En su corazón Dame gracia Que al escuchar Que al escuchar Mi canto Te abra En su corazón Por favor No me dejes perecer Si tú no estás Conmigo Me siento vacío Dame gracia Para obedecer Pues a ti Quiero beber Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Dame De función Para que tu palabra Llega al corazón Transformando Las vidas Para ti Para ti Señor Y ahora ven Tu nombre Dándote la gloria Y salvador Señor Quiero darte las gracias Porque siempre Has estado En los momentos Más difíciles Me has amado Y me has llevado Tus pasos Gracias 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 Te necesito Tanto Dame De función Para que tu palabra Llega al corazón Transformando Transformando Las vidas Para ti Señor Y ahora ven Tu nombre Dándote la gloria Y salvador Te necesito Tanto Dame De función Para que tu palabra Llega al corazón Transformando Las vidas Para ti Señor Llega al corazón Y ahora ven Tu nombre Dándote la gloria Y salvador Amén De función Más difíciles De función Aquí está mi alma y mi alma está Entregarle el corazón En su pleno adoración Al cerrar mis ojos aquí Siento tu presencia en mí Muy palpable en mi interior Renovando mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Mira a través de mí Que ya no viva yo más tú Vive en mí Vivo por ti Muero por ti Mira a través de mí Que ya no viva yo más tú Vive en mí Como te amo Vivo por ti Vivo por ti Bueno por ti Mira a través de mí Que ya no viva yo más tú Vive en mí Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Señor